Manuel René Barbosa Chávez Yo iba a estudiar música Pero decía el periódico De que iban a hacer una inopia Porque no habían profesores de música Te estoy hablando en el 87 Me voy yo al ministerio Ahí a la regional Y le digo, ¿qué se hace en ese caso? Y se tiene que estudiar Sí, yo voy a entrar a estudiar Yo entré porque como tenía que trabajar en el día Entré a la Huaca Ya empezamos con las menciones Ya lleva dos Yo me hice el mágico Y viene pidiendo cheque ¿Dónde ve usted? Don Guillermo Galabasi Ahí le caigo ahora Ahí le caigo De ahí, entonces Me dice don Wilber Alpírez Que en paz descanse Ajá Ok Y me ponen a hacer un examen Con un montón de gente, ¿verdad? Gente de 24, 25 años Que estaba terminando la carrera ¿De quién fue el que hizo la música El himno nacional? Manuel María Gutiérrez En el año 1952 ¿Quién hizo la letra? José María Billón Billo Celedón En 1903 Haga una escaleta De corcheas Escaletillas de corcheas Que yo había aprendido Más en la calle, ¿verdad? Que es una negra Una negra es un tiempo Y una blanca Dos tiempos Hacen una negra Cocínate esas ¿Verdad? Toca usted algún instrumento Y yo puse ¿Qué arriesgado? Que tocaba guitarra Y me sabía decir culo de hoy Y un par de más No, no, pero yo De eso de la iglesia Que yo era Claro Ahora les cuento Otra anécdota de la iglesia Y entonces Y ahí cuando me llega a mí Un telegrama Y me nombran profesor ¿Con 18 años? Con 18 años Y tenía alumnas de 15 y 16 Viera qué cosa más pavorosa Pero yo Pavorosa o bonita No, no, no Viera que Complicada Era complicado Porque yo siempre he sido Yo he sido como Como el diablillo Pero muy conservador también Yo soy una cosa rara O sea Es una mezcla Es una mezcla Tiene que ser un psicólogo Que es en mi mente Sí Entonces yo dije Ninguna güila me va Sí Porque yo dije Es mi carrera Claro Y yo empiezo a cantar Con Paco Navarrete Y la música Y era Yo me creía Luis Miguel ¿Verdad? Y no llegaba ni al charro raro Y ahí Llego Y me nombran Profesor ¿Verdad? Entonces yo llego Y usaba unas corbatas De violén Que me regalaron Y yo veía Porque No le daban importancia A la carrera Perdón A la materia de música Los carajillos Llegaban a música Y se podían hacer Otras cosas Y los profesores de música Se prestaban para eso Y yo llego Todo severo ¿Verdad? Un momentito Aquí se me aprende Los himnos Así vamos El primer himno El himno De Juan Santa María Vamos Venga No, no me lo sé Profesor Sí Y así Chivísima Ah, no Era bravísimo Y dice Ah, no Y yo sacaba la guitarra ¿Verdad? Y dice Profe No podemos cantar Cuando eso estaba 103 de moda Y todo ¿Verdad? Digo Nada Aquí vamos a cantar La canción Vamos La flauta La típica Sí, la típica La típica Vamos, cero ¿Por qué no practicó? Es que no tuve tiempo Pero matemáticas Y yo Hijo En eso ¿Quién es? Empujando Empujando el cielo Los solteros Con esos cuatro ¿Verdad? Sí, sí Los casados Y los solteros Así Las solteras Estamos hasta las cinco Y ahí salió Después los megabares Y todo Se me queda viendo Una chavalita Así en la barra Ya yo Feo Jorobadillo Y todo Ya ligué Ya ligué Ah, no Ya ligué No, no Con todo Pues ya ahí Era René El animador Y ya está Estaba entrando A repetir Más fresa Más fresa También, más cool Sí, yo agarro Porte Ah, por tecillo Alce la cámara Eso Agarro Aquel día Me quedé sin corea Por esta barra Y algo así Y estaba oscuro Oscuro Ah, eh La discoteca Oscuro Y las luces Le digo Hola Dígame una cosa René Contármela ¿Vos no tenés Un primo Que se llama Manuel? O hermano O algo Que se parece A vos Le digo ¿Por qué? Dice Porque era mi profesor De música En el Mauro Fernández Y qué Puta Más odioso Que viejo Que viejo Más odioso Ese No es familia suya Digo Si es un primillo Pues yo no lo quiero Yo tampoco me lo toporto Yo tampoco me lo toporto Yo tampoco me lo toporto Entonces don Manuel La ventaja De llamarme Manuel René Es que todo el mundo Me dice René Entonces cuando suena el teléfono Dice don Manuel Ya yo sé que es del banco Claro Un cobro Un cobro Un cobro